¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Es esta una nueva edición de Galería Deportiva por la pantalla de nuestro canal. Como siempre hacemos, junto a la producción íntegramente local, Darío y Cristian en la producción. Nosotros, como hacemos todos los viernes, estamos para vendarles absolutamente toda la información deportiva. Lo que aconteció el fin de semana y, por supuesto, lo que va a pasar este fin de semana, que será mucho. Y con todo gusto y con todo placer vamos a estar desarrollando y desandando toda la información deportiva, como hacemos siempre. En materia de títulos, en este día viernes 10 de agosto, con todos ustedes, vamos a hablar, por supuesto, de la Liga Regional Totorense de Fútbol, con los partidos que involucran a los equipos locales. En este caso, Unión Fútbol Club quedó libre el fin de semana y Totora Juniors consiguió su tercera victoria al hilo. En la zona A lidera, junto a Esportivo, esa zona. En el campeonato de primera división de la Liga Regional Totorense vamos a hacer un pantallazo completo de la fecha, de lo que pasó, con las posiciones actualizadas y, por supuesto, lo que se vendrá. La definición del fútbol infantil, campeonato de apertura. Con la victoria de Totora Juniors en octava división, la caída de Unión en quinta división. Esto fue en Barrancas. El pasado sábado se disputaron los partidos decisivos del fútbol infantil, campeonato de apertura. Y este fin de semana va a comenzar la segunda parte del año el torneo clausura, con la presencia de todos los equipos, otra vez arrancando de cero. El acuerdo del equipo de Fútbol Senior empató en la segunda fecha de la Liga de Afar. Fue el pasado fin de semana. También el Fútbol Senior trae la posibilidad de ver a los gladiadores totorenses con la victoria por penales. Frente Argentino de las Parejas, tercer puesto para gladiadores totorenses en el Fútbol Senior Campeonato de Apertura, que también va a dar comienzo el fin de semana, la segunda parte del año con el torneo clausura. Comenzará el fútbol femenino el torneo clausura también. Este fin de semana con la presencia de invasoras totorenses. Precisamente las invasoras juegan partidos amistosos entre semana y lo hacen realmente muy bien. Y el fin de semana pasado fueron a Alba de Maciel a jugar un cuadrangular, logrando el primer puesto. Tenemos resultados y todo lo acontecido con las invasoras que se preparan para encarar la segunda parte del año de la Liga Independiente. Básquetbol de Primera División, derrotas de los equipos de nuestra ciudad. Básquetbol infantil en forma parcial se jugó la quinta fecha de los partidos de las zonas A y B. Del formato de formativas de la asociación cañadense. Vole, jugaron las chicas del Unión Fútbol Club el fin de semana, también jugaron los varones. Jugó la categoría sub-13 Totora Juniors también en Volleyball el pasado fin de semana en Atlético San Genaro. El mini-volley tuvo también actividad con la presencia de las celestes en la ciudad de Rosario, el quinto encuentro. Hubo tenis también con presencia de nuestra ciudad. Una excelente participación de patín, otra vez el equipo de precisión de Totora Juniors. En este caso comprendido por siete patinadoras que representan a Millenium. El grupo de Casilda que las involucró esta temporada, por supuesto. Participaron el fin de semana en el Campeonato Nacional de Precisión en Pilar. Logrando primer puesto, tenemos una nota para compartir con ustedes, con la profe Agustina Larrea. También hablaremos de rugby, segundo triunfo consecutivo de los jugos el pasado fin de semana. Otro excelente momento del karate de nuestra ciudad con más logros. Inaugurando la Villa Olímpica en Buenos Aires. Cinco karatekas de nuestra ciudad trajeron medallas fue el pasado fin de semana. También vamos a estar con una nota al respecto. Muatay, el representante totorense Juliano Vega, participó en un campeonato clasificatorio del Panamericano. No pudo ser para Juliano, tenemos imágenes y una nota que compartimos con él para mostrarles un poco de qué se trata este nuevo arte marcial que también se practica en nuestra ciudad. Hablaremos de atletismo, del Campeonato del COS, certamen del Oeste Santa Fecino que tuvo lugar el pasado fin de semana en el circuito parque de la Unión Fútbol Club con la presencia de tres pilotos totorenses. Hablaremos también de las bochas y repasaremos algo de lo que quedó de aeromodelismo. Porque se inauguró el predio como estaba previsto el pasado sábado 4 de agosto en nuestra ciudad en el kilómetro 51 y medio con presencia de autoridades, con mucha emoción y con mucho sacrificio se pudo llevar a cabo esta inauguración del predio de aeromodelismo en nuestra ciudad. De todo eso vamos a hablar en esta edición de viernes, muchísimo material, muchísima información que vamos a desandar en esta jornada después de esta pausa. Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Totoras Juniors, ahorro a préstamo, ayudas económicas, turismo. Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Totoras Juniors, San Martín y Las Heras, teléfono 460-567. Juan Ramón Giles, el concejal de la ciudad, apoyando a todos los deportistas y siempre junto a las instituciones. Centro Empleado de Comercio, siempre bregando por sus asociados. Saavedra 997, teléfonos 461-439-156-37-653. Centro de Empleado de Comercio de Totoras, siempre pensando en sus asociados. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Enclavado en el corazón de la ciudad, en Avenida San Martín 1169, teléfono 460-137. Todos los deportes en un solo lugar. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Ya está en marcha la novena noche de reyes del Club Atlético Totoras Juniors. Sábado 5 de enero de 2019, en la Villa Deportiva, repartiremos casi medio millón de pesos. No te quedes sin tu bono o contribución. Ya está a la venta. Consultá con tu vendedora habitual o pasá por la Secretaría del Club, donde podrás pagar con tarjeta de débito o de crédito hasta en 6 cuotas. Sé protagonista de la primera gran fiesta del año. Ya está en marcha la novena noche de reyes del Club Atlético Totoras Juniors. ¡Será una fiesta! Joyería y rolojería Rovere. Desde 1934, una historia en la ciudad. Cosas en oro, plata y oro, alianzas y el más amplio surtido en relojes. Swat, Kokusai, Treza, Casio, Mistral, Soho, Montreal. Te diseñe y confecciona la laja como vos quieras. Te esperamos en San Lorenzo y Moreno. Joyería y rolojería Rovere. 461-442. Desde 1934, una historia en la ciudad. Agricultores Federados Argentinos SCL. 85 años de transparencia, solidez y solidaridad junto a los productores asociados. A la hora de vivir la vida, cada cual sabe cómo hacerlo. Eso sí, a la hora de vestirse, ¿sabés? Vestite la alternativa. Porque otra, ya lo sabés, otra no hay. Alternativa, Totoras. Hacé como los campeones. A tu automóvil particular, ponle neumáticos de Gustavo Cano. Dale, haceme caso, deja tu vehículo en manos de profesionales. La más completa línea en neumáticos nacionales e importados, junto a las más modernas maquinarias y el mejor asesoramiento. Gustavo Cano Neumáticos, acceso Belgrano 1098. Es el elegido por los campeones. Crecer con fortaleza y decisión. Oceánica, agua superior. La furia del tiempo que pasa. Atrae al olvido. Oceánica, agua superior. Agua mineralizada y ozonizada, oceánica. Y ahora también, gasificada y saborizada boreal oceánica. Oceánica, calidad superior. Somos una institución que crece día a día junto a una comunidad. Somos pasión. Somos deportes. Somos sede de la Fiesta Nacional de la Leche. Somos una ciudad. Somos Unión Fútbol Club. Rumbo al Centenario. Somos Unión Fútbol Club. Mucho más que un sentimiento. Carnicería Mariatti. Nuestro compromiso es la calidad y la buena atención. Precios especiales a peñas, clubes y cooperadoras. Hacé tu pedido al 461-048. Carnicería Mariatti. El gigante de la Avenida San Martín. Yo tengo una casita que es así, así. Atención familias. Abierta la inscripción para el maravilloso jardín maternal Mundo Celeste. Docentes especializados. Salitas divididas por edades. Talleres de educación física, música, cuentos y plástica. Patio cubierto. Juegos en las salas y al aire libre. Salitas adaptadas. Turnos mañana y tarde. Inscripción San Lorenzo 780. O telefónicamente al 461-728. Te esperamos para que seas parte del increíble jardín maternal Mundo Celeste. Comenzamos con esta edición de Galería Deportiva hablando del fútbol. Otra gran victoria roja y negra para seguir arriba. Fue el domingo 5 de agosto. Tercera fecha tornó en clausura de primera división Liga Totorense. Totora Junior que sigue ganando. En este caso fue 2-0 como local de Atlético San Genaro. Ya hemos visto el partido en la pantalla de nuestro canal el pasado lunes. Teniendo en cuenta, por supuesto, la presencia roja y negra y las cámaras de nuestro canal que retratan absolutamente todo. Junior ganó 2-0 el pasado fin de semana con los goles de Luis Zavala y Nahuel Fernández. Con arbitraje de Lucas Barbosa frente al club Atlético San Genaro. Además, el viernes pasado, Defensores de Centeno había goleado 5-2 a Italiano en el partido adelantado. Con 3 goles de Juan Obregón, Nahuel Esquiavo y Lautaro Ferrero. Ángeles Schaeffler y Brian Correa descontaron para Italiano con arbitraje de Bruno Frisiones. Y el otro partido del grupo A fue la victoria de Esportivo Rivadavia con gol de Gonzalo Carreiras. 1-0 sobre Provincial con arbitraje de Lucas Gómez. Quedó libre Esportivo Begrano de Oliveros. En la zona B, Esportivo Díaz le ganó 1-0 a Begrano con gol de Matías Gómez. Arbitró a Andrés Gariano. Club Maciel derrotó a Juventud Unida de Barrancas 1-0 con gol de Germán Morini. Arbitraje de Lucas Caballero. Y con gol de Héctor Bravo, Unión de Clarke ganó 1-0 también a Independiente de Centeno con arbitraje de Matías Santiago. Quedó libre Unión Fútbol Club en zona B. Posiciones actualizadas en Primera División. Dos punteros en la zona A. Totoro de Juniors y Esportivo Rivadavia ambos con 9. Puntaje ideal. Defensores de Centeno tiene 6. Atlético San Genaro y Provincial 1 punto. Y cierran sin unidades Esportivo Begrano, Oliveros e Italiano. En la zona B, Unión de Clarke ahora es el que manda tiene 6. Unión Fútbol Club y Club Maciel tienen 4. Y cierran con 3. Independiente de Centeno, Begrano, Juventud, Unida de Barrancas y Esportivo Díaz todos con 3 unidades. Matías Gómez de Esportivo Díaz es el máximo goleador en Primera División con 10. Lo siguen Vladimir Serenelli de Provincial y Juan Obregón de Defensores con 8 y con 7 goles están. Zona Tangaitán de Juniors y Gonzalo Carreiras de Esportivo Rivadavia. En reserva, resultados generales. Zona A, Defensores 2 y Italiano 0. Esportivo le ganó 3-0 a Provincial y Juniors. 1-0 a Atlético quedando libre Esportivo Belgrano. En zona B, ganó Esportivo Díaz 1-0 sobre Belgrano. Club Maciel cayó ante Barrancas 2-1 y Unión declaró que perdió en su cancha frente Independiente. 3-0 en reserva quedó libre Unión. Y el fin de semana, el domingo 12. La fecha 4 del torneo en clausura. Zona A, Atlético ante Esportivo El Clásico. Italiano frente Esportivo Belgrano-Oliveros. Provincial ante Defensores Libre Totora Juniors. Y la zona B la van a jugar. Independiente de Centeno con Club Maciel. Belgrano ante Unión Fútbol Club. Juventud Unida de Barrancas frente Esportivo Díaz Libre quedará Unión. Declar que eso fue lo que quedó de la fecha 3 del torneo de clausura de Primera División de Ligas Totorense. Disputada el pasado domingo 5 de agosto. Vamos al fútbol senior. Tercer puesto para gladiadores totorenses. Premio Consuelo para el equipo totorense de gladiadores. Al vencer por penales argentino de las parejas. Tras igualar en uno con gol de Carlos Alberto Lanati. Y obtener el tercer lugar del torneo de apertura de la asociación cañense de árbitros. En juego acontecido el sábado 4 de agosto en Cancha Desportivo Las Parejas. La escuadra dirigida por Oscar Maidana formó con Mario Bernal en el arco. Juan Marcos Recuaro. Pablo Reynú. Carlos Lanati. Gustavo Poloni. Lucas Bertotti. Hernán Ollarbide. David Palavecino. Ramón González. Fernando Jiménez. Víctor Cuello. Mauro Cacciota. Y Hernán Agnovasi. Fueron los jugadores que representaron a gladiadores totorenses. Por su parte el título de la apertura quedó en manos de Italiano. Que venció por la mínima diferencia al Lobo Parejense. Mientras que en juego amistoso disputado en el Atatorio Parque. El conjunto dirigido por Fabrizio Huermas. León Estotorenses. Perdió 4 a 3 ante invasores de Lucio López. En contexto preparatorio con vistas al torneo de clausura. Que va a comenzar este sábado 11 del corriente. Más fútbol señor. Igualdad del acuerdo en Granadero Baigorria. El conjunto totorensse llamado El Acuerdo. Disputó el domingo 5 del corriente. La segunda fecha de clausura del torneo organizado por la Asociación de Fútbol Amateur de Rosario. A FARC. Igualando 5 goles ante médicos Rosario y Granadero Baigorria. Por la Liga de Veteranos B. Donde en dos jornadas disputadas. Comparte el segundo puesto con 4 unidades. Junto a Rawson Football Club. Dos menos que defensores de Baigorria. Y Deportivo Carly. Que ganaron ambos partidos. Este sábado 11 el conjunto totorensse va a enfrentar a Piano Piano. Por la tercera fecha de la Liga de Veteranos de AFAR. Nos metemos en el fútbol infantil. Totoro Junio semifinalista en octava. Y Unión Fútbol Club no pudo en quinta. El saldo de los partidos. Disputados el 4 de agosto sábado. Encuentros decisivos de la liguilla del torneo de apertura del fútbol infantil de la Liga Totorense. En cancha de Juventud Unida de Barrancas. Los rojinegros ganaron en octava. Y los celestes perdieron en quinta. En octava con goles de Jerónimo Mercante y Bautista Carrizo. Junios le ganó 2 a 0 a Esportivo Díaz. Y fue segundo de la apertura. En la temporada por supuesto se clasificó a las semifinales del año. En la séptima se clasificó a semifinales del año atlético. Que le ganó 3 a 0 a Esportivo de Gran Oliveros. Lo mismo ocurrió en sexta con Defensores. Que le ganó 2 a 1 a Esportivo Río Gadavia. Y en quinta Unión no pudo. Tenía ventaja deportiva el Celeste por mejor ubicación. Ganaba 1 a 0 con gol de Nicolás Larrea. Pero se lo dieron vuelta. El Celeste cayó 2 a 1 ante Atlético San Genaro. En consecuencia los primeros y segundos de cada categoría clasificados a las semifinales de la temporada fueron. En octava división primero esportivo segundo juniors. En la séptima primero Unión B segundo atlético. En la sexta primero esportivo de Gran Oliveros y segundo Defensores. Y en la quinta primero provincial y segundo el club atlético San Genaro. Vamos con el fútbol femenino. Las invasoras ganaron cuadrangulares Maciel. El equipo de fútbol femenino de nuestra ciudad llamado Invasoras. Logró obtener el primer puesto en cuadrangular amistoso disputado el sábado 4 de agosto en cancha de Alba de Maciel. Donde derrotaron sucesivamente al equipo de Barrancas por 1 a 0 con gol de Milagros Moreno. 2 a 1 a el rejunte de Cero Dino con tantos de Belén Tumini y Patricia Escalada. Y 2 a 0 a Unión de Clark que con anotaciones de Belén Tumini y Brenda López. Formando con Lorena Toso, Yamila Sandoval, Araceli Barie, Araceli González, Belén Tumini, Brenda López, Betina Caminos, Milagros Moreno, Samantha Coronel y Patricia Escalada. Y este domingo va a arrancar el Campeonato Clausura en Salto Grande de la Liga Independiente de Fútbol Femenino. Después de hablar de fútbol de la Liga Totorense, de fútbol infantil, de fútbol senior y también de fútbol femenino. Hacemos una breve pausa en la información y seguimos con más Galería Deportiva. 5, 6, 7. Juan Ramón Giles, el concejal de la ciudad, apoyando a todos los deportistas y siempre junto a las instituciones. Centro Empleado de Comercio, siempre bregando por sus asociados. Saavedra 997, teléfonos 461-439-156-37-653. Centro de Empleado de Comercio de Totoras, siempre pensando en sus asociados. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Enclavado en el corazón de la ciudad, en Avenida San Martín 1169, teléfono 460-137. Todos los deportes en un solo lugar. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Ya está en marcha la novena noche de reyes del club atrético Totora Juniors. Sábado 5 de enero de 2019, en la Villa Deportiva. Repartiremos casi medio millón de pesos. No te quedes sin tu bono o contribución. Ya está a la venta. Consultá con tu vendedora habitual o pasá por la secretaría del club, donde podrás pagar con tarjeta de débito o de crédito hasta en seis cuotas. Sé protagonista de la primera gran fiesta del año. Ya está en marcha la novena noche de reyes del club atrético Totora Juniors. ¡Será una fiesta! Joyería y rolojería Rovere. Desde 1934, una historia en la ciudad. Cosas en oro, plata y oro, alianzas y el más amplio surtido en relojes. Swat, Kokusai, Treza, Casio, Mistral, Soho, Montreal. Te diseñe y confecciona la alaja como vos quieras. Te esperamos en San Lorenzo y Moreno. Joyería y rolojería Rovere. 461-442. Desde 1934, una historia en la ciudad. Agricultores Federados Argentinos SCL. 85 años de transparencia, solidez y solidaridad junto a los productores asociados. A la hora de vivir la vida, cada cual sabe cómo hacerlo. Eso sí, a la hora de vestirse, ¿sabés? Vestite la alternativa. Porque otra, ya lo sabés, otra no hay. Alternativa, Totoras. Hacé como los campeones. A tu automóvil particular, ponle neumáticos de Gustavo Cano. Dale, haceme caso, deja tu vehículo en manos de profesionales. La más completa línea en neumáticos nacionales e importados, junto a las más modernas maquinarias y el mejor asesoramiento. Gustavo Cano Neumáticos, acceso Belgrano 1098. Es el elegido por los campeones. Crecer con fortaleza y decisión. Oceánica, agua superior. La furia del tiempo que pasa, atrae al olvido. Oceánica, agua superior. Agua mineralizada y ozonizada, oceánica. Y ahora también, gasificada y saborizada boreal oceánica. Oceánica, calidad superior. Somos una institución que crece día a día junto a una comunidad. Somos pasión. Somos deportes. Somos sede de la Fiesta Nacional de la Leche. Somos una ciudad. Somos Unión Fútbol Club. Rumbo al Centenario. Somos Unión Fútbol Club. Mucho más que un sentimiento. Carnicería Mariatti. Nuestro compromiso es la calidad y la buena atención. Precios especiales a peñas, clubes y cooperadoras. Hacé tu pedido al 461-048. Carnicería Mariatti. El gigante de la Avenida San Martín. Yo tengo una casita que es así, así. Atención familias. Abierta la inscripción para el maravilloso jardín maternal Mundo Celeste. Docentes especializados. Salitas divididas por edades. Talleres de educación física, música, cuentos y plástica. Patio cubierto. Juegos en las salas y al aire libre. Salitas adaptadas. Turnos mañana y tarde. Inscripción San Lorenzo 780. O telefónicamente al 461-728. Te esperamos para que seas parte del increíble Jardín Maternal Mundo Celeste. Así, así, así. Arrancamos el segundo bloque con el básquetbol. La rota de los equipos totorenses en primera división. La séptima fecha de la Asociación Cañanense de Básquetbol. Sol en primera se jugó el miércoles 1 de agosto. Unión perdió de local ante el norte de Amstron 98 a 78 en zona A. Y Totoro de Juniors perdió en su visita a Alba de Maciel 74 a 65 en zona B. Por su parte, por la octava fecha de la segunda fase, ambos conjuntos también sufrieron traspies. Los celestes como locales ante Sport Club Cañanense 81 a 72 el pasado viernes 3 de agosto. Y los rojinegros cayeron frente a Tenis Club Correa de visitantes 72 a 55 el domingo 5 de agosto. Y la novena fecha tendrá partidos interesantes este fin de semana. Unión será local hoy viernes frente a Sportivo Reggae Davia de San Genaro. Totoro Juniors va de visitante también ante Alma Fuerte de las Rosas la fecha 9 que se va a jugar este fin de semana. Vamos al básquetbol infantil. Los totorenses fueron visitantes. Alma Fuerte se volvió a jugar parcialmente la quinta fecha de la segunda fase del torneo de formativas de la asociación cañadense donde los rojinegros visitaron a Alma Fuerte de las Rosas. Y los celestes también en esa condición lo hicieron ante el Lobo Parejense pero solo con dos categorías. En U13 Alma Fuerte le ganó a Junior 56-34 y Sportivo de las Parejas perdió con Unión 74-46 Triunfo Celeste. En U15 ganó Alma Fuerte de las Rosas sobre Junior 68-48 y Unión le ganó a Sportivo de las Parejas de visitantes 64-46. En U17 Alma Fuerte 70 Juniors 66 y Sportivo de las Parejas y Unión postergaron para el 15 de agosto. Y en U19 Alma Fuerte 56 Totoro Juniors 34 y Sportivo de las Parejas y Unión postergaron también para el 15 de agosto. Este fin de semana sábado 11 la sexta fecha en formativas Unión Local de Tenis Club Correa en zona A. Totoro Juniors quedará libre en zona B. Vamos al voleibol triunfos en tira femenina y caídas en primera división y varones celeste. Actividad de la asociación de volei de Rosario durante el fin de semana en distintos días y horarios. Disputó nuevas jornadas en sus categorías. Aquí resultados de Unión. Categoría Sub-13 fecha 11 zona A3 Unión le ganó de local 3 a 1 a Bancario de Rosario. Tira masculina fecha 13 zonas A más B. Categoría Sub-17 Unión perdió ante Rosario de Central de visitantes 3 a 1 parciales de 25-18, 25-20, 18-25 y 25-22. En categoría Sub-19 Rosario de Central le ganó a Unión Fútbol Club 3 a 0 con parciales de 25-7, 25-10 y 25-18. Y en primera división de volei femenino, fecha 12 zona A2 Unión le ganó 3 a 2. Un gran partido a Echesortuá de Rosario con parciales de 13-25, 25-12, 25-19, 21-25 y 15-8. Fin de semana con mucha actividad. La categoría Sub-13 va a jugar el sábado 11 de agosto como visitante de Espormen Unidos de Rosario. La tira femenina va a jugar con todas las categorías este sábado como local de velocidad y resistencia. La tira masculina va este sábado también de local frente a Sonder. Y la primera división va hoy viernes visitando a Espormen Unidos de Rosario en la fecha 13 de la zona A2. Más voleibol, participación de las rojinegras en categoría Sub-13. La categoría Sub-13, Totora Juniors, participó del Grand Prix de la asociación cañadense organizado por el club Atlético San Genaro. El sábado pasado 4 de agosto con derrotas por 2 a 0 ante William Kemmis A de Las Rosas y Almafuerte B, también de Las Rosas. Perdió 2 a 0 también Juniors ante Esportivo de las Parejas y ante las locales de Atlético San Genaro. El equipo formó con Pilar Guizasola, Morena Morales, Guillermina Peralta, Belinda González, Leonela Varela y Victoria Córdoba, profesor Juan Ignacio Pauza. El fin de semana Totora Juniors tendrá jornada libre en voleibol categoría Sub-13. Vamos al minivoleibol. Fue el quinto encuentro en Provincial de Rosario con presencia celeste. El Club Provincial de Rosario organizó el pasado sábado 4 de agosto el quinto encuentro de la temporada de minivoleibol de la asociación de voleibol de Rosario, donde por unión estuvieron las siguientes niñas, Morena Resónico, María Emilia Castellani, Angelina Pirucci, Paloma Peruso, Victoria Izaguirre, Angelina Bertolotto, Serena Fosco, Lucía Butcher, Catalina Ronchi, Josefina Mattioli, Renata Agostini y Elena Caballero, cuya profe es Dayana Truconi. Por su parte el sexto encuentro será este mes en el Club Libertad de Rosario. Ahora es la info de tenis. Victoria en amistoso y derrota de Scodelari en Rosario. Por la liga de tenis del litoral, el jugador de Unión Fútbol Club Santiago Scodelari de categoría Sub-19 cayó en primera ronda del torneo G3 en el Jockey Club de Rosario por 6-4 y 7-5 el pasado viernes 3 de agosto. Por su parte los jugadores celestes Tobías Perú, Sino Carosella, Franco Tumini, Franco Carrara y Manuel Elizalde disfrutaron el sábado 4 cotejos como visitantes de Boca de Cerodino con triunfos en amistoso en modalidad Copa Davis. Así que el equipo de tenis de Unión jugó amistoso frente a Boca de Cerodino. Y también vamos al Mami Tenis, subcampeonato para Viviana Cardoni en San Francisco. Los días 4 y 5 de agosto tuvo lugar el torneo de Mami Tenis en el Esporo Club de la ciudad de San Francisco, Córdoba, donde la tenista todorense Viviana Cardoni en pareja con Roxana Urquiza lograron el segundo puesto en categoría B en el torneo donde hubieron 90 parejas en total. Vamos al patín. Las rojinegras campeonas nacionales en precisión, otro gran logro para las rojinegras al conseguir el torneo provincial primero en las parejas y después en Nacional de Rosario. El fin de semana se presentaron con el grupo Milenium de Casilda. 7 niñas rojinegras lograron primer puesto en Pilar, provincia de Buenos Aires. Antes de la nota vamos a nombrarlas. En precisión infantil, Alfonsina Bernal y Uma Giacomo. En precisión juvenil inicial, Sol Francia y Fiorel Escociero. Y en precisión juvenil avanzado, Micaela Cabral, Ángeles Clare y Virginia Estefoni lo explica, lo comenta, lo cuenta en esta nota muy linda para ustedes la profe Agustina Larrea. Micaela Cabral, Ángeles Clare y Virginia Estefoni Bueno, el patín del club atlético Totora Juno estuvo una destacadísima actuación el fin de semana, el grupo Milenium de Casilda, convocó este año a 7 nenas de la institución rojinegra. Bueno, Agustina Larrea, te sobra felicidad, este año la verdad que es maravilloso terminar de esta manera el grupo de precisión participando el fin de semana en Pilar y con un logro extraordinario como fue el primer puesto. ¿Cómo andás? Bueno, sí, la verdad que estamos muy, muy contentos. Lograron el campeonato nacional en las tres categorías. Era el segundo, ya si bien habían salido ya primeras en el primer nacional que fue acá en Rosario, en Provincial, bueno, hasta que no se hace el segundo, no se sabe si son campeonas nacionales o no. Y bueno, realmente en esta actuación les sobró puntaje y quedaron bien, bien cómodas primeras en las tres categorías. Habían salido también campeonas provinciales en el esportivo de las parejas, por eso acceden a esta definición en el nacional, como dijiste, en Provincial de Rosario y el fin de semana pasado coronaron un año brillante. Sí, la verdad que, bueno, nosotros venimos, o sea, siempre, o sea, ellas trabajan para lograr esto. El año pasado en las dos categorías habían quedado también primeras en el nacional, pero no les había alcanzado para llegar a ser campeonas argentinas porque en un torneo habían quedado segundas. Pero bueno, realmente este año se notó muchísimo el cambio, muchísimo, que estaba el grupo bien afianzado, así que realmente en las tres categorías, o sea, marcaron la diferencia que quedaron primeras en las tres. ¿Cómo llegan al grupo Millenium? El año pasado tenías un grupo, este año se sumaron algunas que el año pasado no estaban. Contame, ¿qué es el grupo Millenium y cómo llegan ellas a integrar semejante grupo de importancia? Bueno, nosotros, o sea, el que maneja el grupo Millenium es Jorge Menicelli, tiene cinco categorías de Millenium que, bueno, son juvenil inicial, juvenil avanzado, infantil avanzado, no, juvenil avanzado, bueno, internacional y show internacional. En las cinco categorías quedaron campeones argentinos. Yo a Jorge lo conozco hace mucho tiempo y, bueno, siempre supe que estaba el grupo Millenium. Ellos nos convocan y nos preguntan si nosotros tenemos alumnas interesadas y alumnas con el nivel para integrar el grupo. Y a la vez, nosotros al participar de la Copa Millenium, cuando competimos, ellos ven a las patinadoras en qué categoría están y nos preguntan si esa patinadora es probable que pueda llegar a acceder ahí. O sea, todos sabemos cómo son las condiciones, cuáles son los días de entrenamiento, se habla con los padres, si el padre accede a llevarla y se organiza, bueno, se las prueba primero, obviamente, y si es posible, quedan y ya las toman para participar del grupo. Bueno, me parece bárbaro, es como una selección, digamos, que hacen un trabajo previo, no solo con ellas, el nivel, sino también con los padres, también el tema organizativo es muy importante, porque hay entrenamientos una o dos veces por semana también, en Casilda. En realidad siempre son mínimo tres, o muchas veces, ahora antes de los torneos, a veces hasta cuatro veces por semana, porque, bueno, ya los miércoles y viernes es seguro. Seguro, miércoles y viernes lo hacen sí o sí, casi siempre cerca del torneo, o sea, se hace miércoles, viernes, sábado y domingo, feriado, si está complicado, y bueno, Jorge, Florencia, que son los entrenadores, si ven que el grupo necesita más horas de práctica, también feriado, después ahora en vacaciones de invierno, aprovecharon y también agregaron días y horarios, más horas, así que, bueno, sí, se entrena muchísimo para que lleguen a donde llegaron. Bueno, las vamos a presentar una por una, son siete las nenas que fueron campeonas de precisión, el nombre de apellido de cada uno, y bueno, me imagino contenta, ¿y a quién le dedican este logro? ¿Tu nombre y apellido? Uma Giacomo. Uma, bueno, contenta por el logro, el fin de semana. Sí. Bueno, ¿a quién se lo dedicas? Toda tu familia, todas tus amigas, ¿eh? ¿Qué edad tenés? Diez. Diez años, bueno, Uma Giacomo, ¿tu nombre? Alfonsina Bernal. Alfonsina, bueno, también muy contenta el fin de semana, ¿eh? Lo esperabas, es que era algo que tenía... Sí, un poco. Un poquito, sí, bueno, a la familia, siempre agradecí. ¿Qué edad tenés? Nueve. Gracias, Alfonsina. Bueno, seguimos por acá, ¿el nombre? Fiorella Escociero. Bueno, Fiorella también muy contenta, ¿no? Sí. Con un poco más de experiencia, sos un poquito más grande. Sí, muy contenta y orgullosa también, porque es mi primer año. Tu primer año también. Bueno, ¿deseabas entrar en Milenium? Sí, sí, siempre quise. Bueno, ¿qué edad tenés? 15. 15 años. ¿Nombre? Micaela Cabral. Bueno, Mica también, con un poco más de experiencia que las demás, ¿no? Sí, obvio, re contenta y sí, estuvo muy buena la experiencia. Bueno, ¿y a quién se lo dedicás? ¿Quién estuvo con vos? ¿Te apoyó? ¿A quién le dedicás este logro? ¿Alguien en particular? ¿A tu familia? ¿Alguien? No, a toda mi familia. Bueno. ¿Qué edad tenés? 14. 14. ¿Nombre? Ángeles Klerk. Bueno, Ángeles también, muy contenta, feliz por este logro, ¿no? Sí, re lindo. Hermoso salir campeona nacionales. Bueno, ¿y cómo se prepararon? ¿Cómo te preparaste? ¿Te pusiste un poco más de garra? ¿Atendiste un poco más? ¿Qué era lo que le pusiste un poco más para mejorar, digamos? Bueno, tratamos de mejorar todas las cosas que en el primer nacional tuvimos flojas y lo mejoramos y por eso logramos. ¿Qué edad tenés? 13. 13. Bueno, muchas gracias. ¿Nombre? Virginia Steffoni. Bueno, Virginia también, feliz, ¿no? Sí, muy feliz. Claro, ¿qué sientes tener mamá de profe también que te acompaña? ¿Es un plus extra o ella también te reta más a vos que las demás? Sí, no sé. Es bastante difícil, pero me gusta. ¿Te gusta mucho? ¿Qué edad tenés? 12. 12 años, Virginia. Muchas gracias. ¿Y tu nombre? Sol Francia. Bueno, Sol también, feliz. Sí. ¿Es tu primer año, Sol o segundo? No, segundo. Segundo. Bueno, aprendiste mucho, ¿de verdad, de lo que fue el año pasado a este? No sé. Muchas cosas. Sí. ¿Qué edad tenés, Sol? 11. 11 años. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones a todas. Bueno, por un logro impresionante. No solo ellas, sino también, ¿cuántas integraron el grupo también? Además de las 7 nenas de juniors. Bueno, los grupos están integrados por el grupo más chiquito, es de 16 alumnas. Nenas de todos lados, como siempre digo, de Villa Cañás, Venado Tuerto, Cañada de Gómez. Bueno, de toda la región, de un montón de lados. El segundo grupo, que es el juvenil inicial, que es el que está Fiorella y Sol Francia de acá, ellas son de 16 también. Después en el juvenil avanzado, donde están Mika, Angie y Virginia, esos son 20. Y después el Inter, que es lo que todas aspiran, también son 16 nenas, que es por reglamento. ¿Y cómo está constituido el torneo? ¿Hay un jurado? ¿Cuántas pasadas tienen que hacer? ¿La coreografía cuánto tiempo dura? Bueno, sí, los jueces son jueces nacionales e internacionales. Es un panel de 5 jueces. Yo, las chicos, bueno, tienen mañana muy temprano una prueba de pista que es de 10 minutos, donde ahí pueden entrenar. O sea, se entrena varias veces para poder practicar y, o sea, también probar la pista de cómo está ese día. Y, no, obviamente tienen solamente una oportunidad. ¿La oportunidad sola? Solamente una oportunidad. Y, bueno, por eso es lo lindo que todo lo que se trabaja durante el año son aproximadamente 5 minutos. Depende de la categoría, pero en general son de 5 minutos los bailes. Tienen solo esos 5 minutos para aprovechar al máximo. Realmente, en este nacional, las 3 categorías me hicieron muchísimo mejor que en el primero. Se notó en los 3 grupos muchísimo mejor preparados. Y, bueno, eso, más allá de que el logro fue bueno, las deja contentas de que el baile salió también muy bien. Bueno, el grupo de padres que apoya, obviamente. Sin un grupo atrás, esto no podría llevarse a cabo. Obviamente hacen todo pulmón, juntan fondos para, bueno, para organizar los viajes, para los entrenamientos. Y, además, ¿cómo hicieron el fin de semana para organizarse? ¿Fueron los padres también de las nenas? Sí, es muy particular todo. O sea, esto es todo propio. No se recibe ayuda de ningún lado. Los papás son los que viajan todos los días a llevar a los chicos al entrenamiento. Si son 3 o 4 veces por semana, son los papás que tienen que llevarlos. Obviamente que cada categoría se divide y no le toca todos los días al mismo padre. Pero es un desgaste bastante importante físico y económico. La idea nuestra es, bueno, de ver de qué forma se podría recibir alguna ayuda para que no solamente ellas puedan ir, sino que si en algún momento se puede sumar a alguna chica más, no sea un impedimento económico el que diga que hasta acá llegamos. Si algún día llegara a una categoría internacional, cuando la categoría internacional es el doble de entrenamiento, bueno, hay que viajar a un mundial y no se recibe ningún tipo de ayuda. O sea, que la idea es que estas nenas que están hoy en categorías más abajo, cuando lleguen a categorías altas, puedan, no tengan que pensar en el tema económico si acceden a internacional o no. Yo creo que las 3 que están arriba en el juvenil avanzado no va a faltar mucho para que la llamen a internacional. Eso es Jorge el que decide, Jorge y Florencia. Y bueno, en ese momento tendrán que evaluar los padres y se tendrá que sentar sobre la mesa si se puede llevar a la nena internacional o no. Y como te digo, sería una pena que dejen de representar, que en realidad es representar al argentino, porque las chicas quedaron seleccionadas las de este año para ir a Francia, quedaron primeras también. Y bueno, la mayoría de los padres siempre están pensando en, o sea, cómo llegar a pagar el viaje. Claro, exactamente. ¿Cómo podés llegar a hacer eso? Felicitaciones como siempre, por estar siempre y por supuesto por enseñar. Una docente muy importante, dejá muchísimas cosas. El logro deportivo es extra, pero lo humano vale muchísimo, Agustín. Así que felicitaciones a vos y a todo el grupo de padres y madres que están atrás, que no se ven. Sí, la verdad que los papás, bueno, los que fuimos en tráfico, por ejemplo, salieron el domingo a la 1 de la mañana y volvieron el lunes a la 1 de la mañana. O sea, todo el día los torneos son siempre largos y bueno, todo el día disfrutando del torneo, pero es cansador. ¿Cuál era la pena todo? Otros papás por ahí se fueron el día anterior, se van a dormir y cada uno lo puede manejar como le parece mejor, de acuerdo a la familia. Pero sí, a ver, ningún chico de los siete que están acá, y ojalá que puedan venir más, lo pueda hacer sin el apoyo de la familia porque es indispensable. ¿Indispensable? Es indispensable y es más allá de la plata. A los chicos a veces hay que llevarlos y esperarlos horas para traerlos, a veces se los mandan remis. Es mucho esfuerzo de los chicos porque entrenan y de los padres porque tienen que dejar bastante tiempo para ir a llevarlos a entrenar. Por supuesto, lo último. Lo que queda es el Festival de Milenium y el Festival de Totoro Juniors, ¿en noviembre y diciembre, así? Exactamente. El nuestro es el 18 de noviembre, domingo 18 de noviembre. Bueno, ya estamos preparando todo, ya tenemos a quién vamos a traer como artista invitado, eso si bien lo sabemos, pero bueno, por ahí lo tratamos de esperar hasta lo último, ya está confirmado todo. Las chicas, estas siete, van a hacer el Festival de Milenium también, que es el 15 de diciembre, así que hasta esa fecha ellas están entrenando allá a full. Y bueno, una de las cosas que nosotros hacemos siempre también es la Cena de la Mujer, que es para juntar fondos para el festival, que es el 5 de octubre. ¿5 de octubre? Viernes 5 de octubre, que también ya tenemos todo contratado. ¿Dónde? ¿Y las tarjetas están a la venta? No, no. ¿Todavía no? No, todavía no. ¿12 de octubre? 5 de octubre. 5 de octubre. Viernes 5 de octubre, Marisa López viene, tenemos una sorpresa también que está contratada. Y bueno, eso es algún clásico que nosotros lo hacemos siempre y es con lo que realmente los chicos juntan un montón de dinero para pagarse los trajes después de fin de año. Gracias Agustina, mucha suerte, felicidades. Gracias a ustedes por siempre mostrar lo que estamos haciendo. Gracias Agustina, mucha suerte, felicidades. Bien, pasamos al rugby, otro gran triunfo de los búhos en Oliveros. Se disputó la fecha 8, tercera de las rebantas de la segunda fase del torneo de la Unión de Rugby de Rosario en su etapa de desarrollo nivel 3. El domingo 5 de agosto el primer equipo llamado Los Búhos venció como visitante esportivo de Gran Oliveros por 50 a 19 con dos tries de Eric Falco y Andrés Navarro y uno de Leandro Herrera, Franco Pistelli, César Roldán, Facundo Muscarola y Juan Malinberni quien también anotó cinco conversiones, cuyo equipo formó con Alexis y Andrés Navarro, Leandro Herrera, Abel Ojeda, Ezequiel Ramírez, Cristian Ibaldi, Daniel Daceto, Julián Daneri, César Roldán, Juan Jiménez, Juan Malinberni, Eric Falco, Leandro Chávez y Claudio Oroná. Todos dirigidos por Carlos Dainotto y este domingo, novena fecha, cuarta de las revanchas, Unión de Rugby de Rosario de nuestra ciudad, Unión Rugby Club de nuestra ciudad va a recibir a Colón de San Lorenzo por una nueva fecha de la Unión de Rugby de Rosario. Vamos al karate antes de la pausa, en la información vamos a compartir los logros de los totorenses que tuvieron la chance de estar el pasado domingo en la Villa Olímpica en la Ciudad de Buenos Aires. Lograron buenos puestos otra vez, compitieron Evelin Listri y Alejo Llanos primeros, Abigail Cuello y Mauricio Beltramino Segundos y Jeremia Cisaza tercero en categoría internacional. Una linda nota que le hizo Darío Tabuil a los chicos de karate de nuestra ciudad que fueron el pasado fin de semana a la Ciudad de Buenos Aires a inaugurar la Villa Olímpica y se trajeron nada más y nada menos que otras medallas para nuestra ciudad. Pero el fin de semana estuvieron en un lugar que les decía va a ser protagonista, va a ser noticia en el mes de octubre porque Argentina es sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Entra la gente de todo el mundo, menores de 18 años, son los Juegos Olímpicos tradicionales, pero hasta 18 años... Y contame quiénes fueron de acá, quién conformó la delegación este fin de semana. Este fin de semana a este campeonato que fue el Open de Buenos Aires, que fue una categoría internacional en la que participó Jere, que también participó de la otra, del torneo metropolitano, porque sería el torneo provincial de Buenos Aires. En Buenos Aires. Por eso se le llaman torneo metropolitano. Pero también hubo una instancia internacional. Claro, hubo competidores de Uruguay, Venezuela y bueno había, no sé si de Paraguay, no sé qué otro, porque había varias banderas ahí y por ahí uno estaba, yo estaba de coach, por ahí tenía que prestar atención porque se hacían los dos torneos a la vez. Ah, perfecto. Ahí llamaban un competidor de un lado, otro de otro. Pero yo estaba en el momento que le comentaba. Pero era en el mismo ámbito ahí. En el mismo ámbito había un... De hecho fue televisado por Deporte B el torneo, el Open. Estaba dividido nada más que por una división tipo biombo, donde se hacía un torneo y el otro, pero era en el mismo predio, en el mismo salón. Pero ahí serán las competencias de artes marciales en los juegos ahora olímpicos de la juventud. Sí, la verdad que es inmenso, todavía no está terminado, las obras todavía no están terminadas 100%, pero están muy avanzadas. Bueno, y contame cómo les fue deportivamente el fin de semana. ¿Y quiénes fueron? Ah, quiénes fueron fue, bueno, Avi, Güello, en categoría 12 y 13 años, Ebe, en categoría 14 y 15 años, femenino, Ebelitri. Sí, Alejo, en categoría 14 y 15 años, Mauricio Beltramino, en categoría 2 y 13 años, niños. Y Jere, en categoría 16 y 17 años, varones. Bueno, y los resultados, por lo que la información que recibimos, fueron buenos. Acorde a todo lo que se viene dando en el año, ¿no? Sí, bueno, Avi salió segunda, tuvo plata en esa categoría, en su categoría. Ebe salió primera en su categoría. Qué bárbaro, ¿no? Alejo primero, Mauri segundo y Jere tercero en 17 años. Vale destacar que los que van a representar el Jere se pasa por unos meses nomás. Si no podría haber sido deportista ahora, olímpico, Jere, cerquita, ¿eh? Sí, bueno, como acá. Exactamente. La selección por una cuestión de edad, de meses, ¿no? Y después, bueno. Estábamos ahí en la duda, por eso no nos queríamos adelantar a la noticia. Bueno, el chico que nos representa en la categoría menos de 61 kilos, peleó cuatro veces con Jere. Y de las cuatro veces Jere le ganó tres. Y se enfrentaron en la final el otro día en Mendoza y fue... Esta vez él la ganó el otro chico, pero le iba ganando el 4 a 0 y en el final de la pelea de Mendoza. ¿Y es una cuestión reglamentaria por cuándo cumple 18 años? Claro. Si no, estaría él convocado. Sí. Solo categoría de 2019. Sí, si él le hubiese nacido unos meses después, estaba... Pero bueno, ahora pensemos para adelante. Tal vez estaba volando de la primera vez un deportista olímpico en la ciudad de Totoro. Mirá vos, bueno, a ver, no hay nada descartado, Fabián, para Tokio 2020. No, es difícil, es largo el camino porque... ¿Cuántos van a ir de karate argentino? ¿O hay una etapa clasificatoria? Hay una clasificatoria, hay una eliminatoria, hay un cupo para América. O sea, como en todos los países, como en todos los deportes hay cupos y bueno, hay eliminatorias, por ejemplo, hay cupos, supongamos, de un sudamericano, de un panamericano, siempre dentro de lo que sean los juegos, juegos de sur, por ejemplo, ya me estaba olvidando, el otro día hicimos un curso con el campeón del mundo en Córdoba, con Antonio Díaz, él fue a los juegos de sur en Chile, ganó el oro y después estuvo en la eliminatoria para los Juegos Olímpicos que también salió medalladora en Centroamérica, no me acuerdo del país. Bueno, Fabián, contame un poquito cómo está la nueva escuela, ahí, que te dije, vamos a ir a filmar, no, no estamos todavía reinstalando, ¿a dónde están? Sí, estamos en calle Bodecruz al 1437. Digo, para que los padres, para que la gente vaya, la escuela de la institución está abierta constantemente. Sí, 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 es todo el año, no hay un momento que se puede arrancar, que tiene que arrancar, lo puede hacer a cualquier época del año. Y bueno, los chicos se trasladaron todos ahí, los vi naciendo desde pequeños y otros que se iniciaron desde que estoy ahí. Y bueno, seguimos trabajando de manera normal, lo único que cambiamos es el lugar que ya teníamos acostumbrado en estos últimos años, pero se sigue trabajando de la misma manera. ¿Están cómodos? ¿Están bien? Sí, sí. ¿Tienen, digamos, todas las condiciones que les hacen falta? Sí, sí, porque nosotros necesitábamos los elementos nuestros, el piso, que nosotros en nuestro tiempo no lo teníamos ellos. ¿Cuántos años lucharon por el piso, no? Tienen la suerte de tenerlo, y ese piso fue histórico. ¿Ustedes no lo tuvieron nunca? No, jamás. ¿Vos en toda tu etapa de competencia no lo tuviste? No, muchas generaciones entrenábamos en este piso así común, y después teníamos que competir en el piso que se ve ahí en pantalla. Y yo los entreno, o sea, no los obligo, los convoco a los competidores los cinco días de la semana. Inclusive a veces los sábados también hacemos entrenamiento en Rosario, con otros chicos, los mezclamos. Bueno, nosotros siempre fuimos a ser un poco fanáticos con Daniel, de entrenar del lunes a domingo. ¿Pero para los que recién se inicia, por ejemplo, con cuantos días? No, no, para los recién iniciados son tres días a la semana, los más pequeños. Sí. Son lunes, miércoles y viernes, que con dos días los más chiquititos ya estaría bien. Estaría bien. Pero bueno, tienen la opción de que por ahí si faltan un día pueden ir otro. Pero bueno, siempre recibiendo buenas noticias, pero más que lo competitivo, que el tema del medallero, es que hay una escuela donde se practica un deporte que es inclusivo y que es muy bueno para el desarrollo social y humano de la persona. Sí, si bien hoy faltan algunos chicos que están en otras actividades, unos trabajando, otros están en la escuela. Algunos pidieron permiso, les dieron permiso. Les agradezco a las instituciones que les hayan dado el permiso. Y hay un grupo que por ahí el año pasado viajaba más a competir. El año pasado muchos chicos terminaron entre el primero y el segundo, la mayoría de los que están acá en el nivel nacional. Hoy están peleando otra vez esos puestos. Sabemos que la parte económica para hacer el circuito nacional es costosísima. Vamos a compartir más información sobre artes marciales. En Muatay, Juliano Vega perdió por puntos y no pudo clasificarse al Panamericano de Ecuador. Fue el sábado pasado 4 de agosto, Juliano Vega de categoría 71 kilogramos debió sortear un triangular clasificatorio del Panamericano de Muatay a realizarse en Ecuador, no pudiendo clasificar a dicho evento, a pesar de haber ganado por puntos ante su rival Martín Bonilla y caído por el mismo método ante Renzo Martínez en peleas a 3 rounds por 1 en cada una. Realizadas en Tortuguitas Buenos Aires, compartimos la nota con Juliano Vega de Muatay. Y estas son las imágenes. Estamos con Juliano Vega, representante de Totorense de Muatay. Estuvo practicando kickboxing y ahora está con esta disciplina, con esta arte marcial que le tocó el fin de semana participar en Tortuguitas Buenos Aires de una competencia de un campeonato, en este caso un triangular. Fueron dos peleas y clasificatorias para el Panamericano de Ecuador. No pudo ser porque los resultados no te favorecieron, pero fue una muy linda experiencia Juliano Vega, tu primer año practicando esta disciplina. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo va? Sí, la verdad que contento con el resultado. Hace poco estamos haciendo Muatay. Empezamos con el King Boxing, que bueno, el King Boxing viene de... no es un arte marcial en sí, es una evolución del Karate con el boxeo tailandés. Cambia un poco el reglamento. Valen rodillas, valen codos, valen lances. Y bueno, aparte se agrega el boxeo y las patadas. Bueno, lo del sábado... Es un poco más fuerte, digamos. Sí, sí, el contacto es pleno, digamos. Es pleno, sí. Bueno, y lo que puedo decir de la experiencia del sábado... Bueno, yo llego ahí por mi profesor. Él pertenece a la Federación ISMA. Sí. Bueno, tuvimos la posibilidad de estar en el preselectivo santafesino. Sí. Donde no se me presentó el rival. Así que clasifiqué para el selectivo de Buenos Aires. Sí. Llegué en Buenos Aires, en mi categoría de 71 kilos, éramos tres participantes. Sí. Así que, bueno, uno quedó sorteado libre para la final y me tocó hacer la primer pelea. Sí. La primer pelea la ganamos por punto. Sí. Y bueno, la segunda pelea nos tocó con un rival duro que me lastimó las piernas, me fue echando, digamos. Renzo Martínez. Eh, Renzo Martínez, sí. Sí, ya con las desventajas de un poco los golpes de la primer pelea, pero bueno, lo aguantamos como pudimos hasta el tercer round y bueno, no se dio. ¿En qué tiempo tardaste de la primera pelea a la segunda? ¿Cuánto tiempo tuviste de descanso? Dos peleas de descanso. Dos peleas de descanso, en el medio. Sí, sí, sí. Y el otro venía mucho más pleno porque no había peleado. No, no había peleado. Pero bueno, tenía que clasificar uno, así que hubo uno, las categorías que eran seis, así que tuvieron que hacer tres peleas. Era el que ganó, el que fue pasando, pero... y fue un pibe que le faltaba un brazo. Ajá. Así que fue muy interesante, digamos, el nivel del evento fue a nivel nacional, se vieron muy buenas peleas. Buenas peleas. Eh, así que sirvió mucho de experiencia, ya sabemos más o menos con el roce que estamos para ese tipo de competencia. Y bueno, ahora quedé segundo en mi categoría a nivel nacional, a no ser que por X motivo, el que ganó no pueda viajar, tenemos la posibilidad esa. Pero mientras tanto... O sea que si no puede viajar el primer que te ganó a vos, podés ir vos, digamos. Esa es una chance, una posibilidad. Esa es una chance, sí, sí. Quedamos segundo en la categoría. Sí. Y bueno, de ahí en más, hay otros eventos ahora que no suman ni restan, pero sirven como experiencia para estar preparado, porque me di cuenta que se lo toman muy en serio, es muy bueno el nivel y la verdad que es un compromiso estar a la par de ese nivel para poder competir. Juliano, ¿cuántas veces entrenás por semana y dónde entrenás? Bueno, yo entreno de luna a sábado, digamos. Luna a sábado. Más cuando tengo competencia. Sí. ¿Dónde? Y entreno, bueno, entreno en Rosario, estoy viajando tres días a la semana. Sí. Viajo los miércoles, viernes y sábado. Miércoles, viernes y sábado. Los demás días, bueno, entreno en Junior, un poco en el gimnasio de Cartu. Sí. Y a partir de esta semana, ahora, mañana arranco a dar clases en el albergue, libre y gratuito. Exacto. A partir de las 2 de la tarde, los martes y los viernes. Sí. Mañana es jueves, arranca jueves, pero eso se va a ver más adelante, sí, cómo siguen los días. Cómo siguen los días. Juliano, bueno, ¿te preparás y con quién practicas o con quién entrenás? ¿Hay otros chicos que están igual que vos? ¿Sos el único que hace Muatai en Totoras o entrenás también con los chicos de Brasilia en Jiu Jitsu, con los de Karate? ¿Cómo hacés para entrenarte con un rival? Bueno, sí, tengo unos compañeros acá que me ayudan. ¿Con el cuerpo? Sí, me ayudan un poco. Y a Rosario voy específicamente a lo que es guanteo, técnica, todo lo que es más el combate. Sí. Acá mucho hago la preparación física, las técnicas, digamos, y bueno, estamos siempre manteniendo en el peso, que es lo más complicado. Lo más complicado. Bueno, ¿tenés una rutina, una nutricionista, alguien que por ahí te mantiene, digamos, o te ayuda a cuidarte un poco? Sí, he ido, sí, he ido, pero no, por motivos personales no lo pude seguir manteniendo, pero es fundamental llevar un equilibrio con la comida, porque es lo que más se sufre al momento de bajar de peso o dar la categoría. Te entiendo. Juliano, bueno, la próxima competencia, más allá de esta experiencia que ha sido muy linda, maravillosa, en donde te tocó perder una definición importante de un paramericano, que es la primera vez que te toca semejante experiencia a tus 27 años, y ¿cuándo es la próxima, Juliano, que te toca? Tenés un torneo ahora muy pronto, ¿no? Sí, bueno, ahora me estoy recuperando de la rodilla. Sí, me cuesta caminar, pero bueno, no pasa nada, soy parte del oficio. Y ahora el 25 de agosto hay peleas acá en Capitán Bermúdez, bueno, supuestamente estábamos invitados el sábado en Chabás, también había peleas, pero no va a poder ser. No va a poder ser. Así que para el 25 de agosto, si estamos bien, vamos a subir. Lo mejor para vos, Juliano, como siempre, a disposición, sabés que tenemos un micrófono amigo para difundir toda la disciplina, toda la actividad y todo lo que vas a hacer que es muy importante, así que te deseo lo mejor y a recuperarse rápido, para tener una nueva chance. Bueno, muchísimas gracias y les recuerdo, los vuelvo a invitar, empiezan las clases gratis, libres y gratuitos en el albergue, martes y jueves a las 2 de la tarde hasta las 3 y media, y los martes de 3 y media a 5 de la tarde. Hay que anotarse con fotocopia de documento en la oficina de deporte. Los invito a todos. Gracias, Juliano, muy amable. Muchas gracias a vos. Estamos ahora con el atletismo. Buenos puestos para totorenses en Amstron. La tradicional maratón deljo Cabrera en Amstron, en su edición 16, fue disputado el domingo 5 de agosto, con la presencia, como siempre, de atletas de nuestra ciudad, quienes participaron correctamente logrando los siguientes puestos. En 5 kilómetros participaron Evangelina y Emanuel Maidana y David Martínez. En 10 kilómetros, Mónica Almirón obtuvo segundo puesto en categoría 45-49 años y 92 en la General Damas, con un tiempo de 52 minutos 28. Emiliano Maidana fue 20 en la categoría 20-29 años y 71 en la General Caballeros, en 48 minutos 51. Y Sergio Esquiabo, tercer puesto en su categoría 45-49 años y 24 en la General Caballeros, en un tiempo de 40 minutos 54. Y la media maratón, o sea, 21 kilómetros, corrió Mario Gómez Arreche, 5 fue el puesto para Mario, quinto puesto en categoría 50-54 años y 88 en la General Caballeros, en una hora 41-09. Y el fin de semana, un nutrido grupo de atletas irá a la maratón de 10 kilómetros, que realizará la ciudad de San Genaro. Vamos a la competencia del circuito Parque de la Unión Fútbol Club, por la octava fecha del karting de motos del Centro Oeste Santa Fecino, fiscalizada por AMET, los días 4 y 5 de agosto, en el circuito Parque de la Unión, tuvo lugar esta competencia con tres pilotos totorenses quienes lograron los siguientes puestos. En karting 150 centímetros cúbicos juvenil, Ramiro Cano logró el tercer puesto en serie y tercero en la final. En motos anhelan 50 centímetros cúbicos mayores, Lautaro Blas Monge no clasificó en la serie y fue octavo en la final. Motos 110 centímetros cúbicos GP, Martín Venturi fue cuarto en la serie y primero en el repechaje y abandono en la final. Raúl Raimondi con nosotros, Deportes Mecánicos de la Unión Fútbol Club, el fin de semana organizó la competencia del COS, certamen del Oeste Santa Fecino, con una buena cantidad de público, fiscalizado por AMET, y con tres pilotos locales, fue todo un éxito porque se desarrolló todo con total normalidad. ¿Cómo andás Raúl? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Gerardo? Buenas tardes. Sí, realmente muy contento, muy conforme, porque esta fue la segunda fecha que hicimos en Totoras del COS, el Centro Oeste Santa Fecino, y bueno, la primera había sido en abril. Esta vez nos tocó un día mucho mejor, de no tanto calor, y el circuito se comportó excelente. La verdad que tuvimos satisfacciones porque toda la gente venía y nos decía que el circuito estaba impecable, nos felicitaba, y bueno, en este momento yo quiero reconocer el trabajo que hizo Gustavo Sabatini y Lucas Palma, que fueron dos de los que se quedaron el jueves a la noche hasta Altas Gora, para tratar de acomodar el circuito. Bueno, eso les lleva tiempo, dedicación, trabajo, empeño, siempre hablamos de lo mismo, de gente que falta trabajar, en este caso dos chicos de nuestra ciudad que trabajaron mucho, orduamente, que son un factor fundamental para que todo haya salido bien. Sí, realmente el miércoles quisimos poner en pista un karting, una moto de los pilotos locales, bueno, estuvo Ramiro Cano girando, y vimos que con un solo karting teníamos algunos problemas, no había una buena compactación, ese mismo miércoles a la tardecita se decidió pasar el disco completamente a todo el circuito, nos arriesgamos porque ya estábamos sobre la fecha, se hizo un trabajo de muchas horas durante el miércoles a la noche y jueves todo el día hasta la tardecita del jueves, afinando la tierra totalmente con el disco. Después, como te decía hace un momento, se hizo un trabajo durante la noche y de compactación, se empezó con la compactación, se siguió durante todo el día viernes, el viernes a las 4 de la tarde, con la colaboración de una motoniveladora de la municipalidad, se hizo un perfilado y se siguió compactando durante viernes a la noche y el sábado a la mañana, a primera hora. De manera que a las 14.30, cuando comenzó toda la actividad, no volaba tierra y el piso parecía un pavimento. Realmente fue muy satisfactorio el reconocimiento de parte de los pilotos, tanto de karting como de motos, que decían que estaban en buenas condiciones. Perfecto. ¿Recibieron la cantidad de público que esperaban y la cantidad de pilotos también que ustedes esperaban, o recibieron más de la cuenta? En cuanto a público, mucho más que la primera vez allá en abril. Y bueno, nosotros no estábamos cobrando las entradas, el circuito lo alquilamos, pero de parte de la gente fiscalizadora estaba muy conforme, así que estimábamos que... Es más, nos dijeron que hubo entre 80 y 90 personas mayores más que la vez anterior. O sea, había una muy buena cantidad de público y también una muy buena cantidad de motos, alrededor de 160, 160 y pico entre karting y motos, teniendo en cuenta que en Centeno se estaba corriendo un zonal previo a lo que va a ser el CAN próxima fecha aquí en Centeno. Así que pilotos locales como Navier Petrocelli estuvieron girando en Centeno de manera de que muy conformes por la cantidad de pilotos que se llevó hasta Totoras. Bueno, fue la segunda competencia del COS, ¿y qué es lo que viene ahora? ¿Qué tienen previsto en el calendario del circuito para de aquí a lo que resta del año? Bueno, hace una hora y media, dos, se concretó un precoronación el 27 y 28 de octubre también del COS, del Centro Oeste Santa Fecino. Es todo lo que pudimos hacer, queríamos traer algunas categorías de motos de la provincia de Córdoba, debido a, bueno, un poco lo complicado por los traslados y demás, no pudimos concretar porque los costos son altos, es la gente que está corriendo en la zona de Villanueva, cerca de Villamaría, y bueno, todos los pilotos de aquella zona que corren en esa categoría deberían hacer casi 250 kilómetros más de lo que tienen acostumbrado, así que decidimos no hacerlo. Nos vamos a quedar con estas tres competencias por este año, del Centro Oeste Santa Fecino, y bueno, trabajando y esperando se nos dé el próximo año, como años anteriores, una competencia por las fechas del Sertán Argentina Motociclismo. Ojalá, Raúl, el año pasado también tuviste Racing Car en el circuito, también hubo alguna fecha el año pasado. Sí, tuvimos Racing Car, con Racing Car está fuera de lo que es la federación con sede en San Jorge, no estamos autorizados a hacer competencia de esa categoría, cosa que, bueno, permanentemente insisten como para que hagamos alguna categoría, nosotros no tendríamos ningún problema en ese sentido, pero bueno, no tenemos la autorización correspondiente. Raúl, la última, tres pilotos locales, Martín Venturi que volvió, Ramiro Cano y el chico de Monje, también Lautaro Monje participaron, los tres con muy buen asidero, ¿no? Sí, son los tres que participaron, faltó Navier Petrocelli y también el chico de Prina que, bueno, en esta oportunidad no estuvo corriendo. Cinco pilotos locales que, bueno, esperemos que sigan, que continúen con este deporte que a nosotros, particularmente a mí, tanto me gusta. Raúl, gracias como siempre, el agradecimiento y seguramente mucha gente que está atrás tuyo que está laburando también como los nombrados, como Sabatini y como Lucas Palma que trabajaron mucho. Sí, se hizo, se fue, se está armando un grupo nuevo, el fin de semana se incorporó también un chico nuevo que normalmente también trabaja con bomberos y, bueno, queremos incorporar sangre joven para que sigan con este deporte. Así que estamos, estamos por la buena senda, esperemos tener el 2019 otra vez una fecha del CAM. Mientras que Navier Petrocelli fue segundo en el Zonal del Centro en Centeno por la quinta fecha del Campeonato Zonal del Centro Santafesino que tuvo lugar el domingo 5 de agosto en Centeno, competencia previa al CAM, que también tendrá lugar allí el fin de semana. El piloto totorense Navier Petrocelli obtuvo el quinto puesto en la serie y el segundo en la final en categoría 110 centímetros cúbicos libres. Vamos a las bochas, tres celestes en Casilda. El club alumni de Casilda organizó el torneo individual el domingo 5 de agosto correspondiente al calendario de la asociación casillense donde participaron los jugadores de Unión Aldo y Matías Rodríguez y Sergio Costarelli, torneo individual en Casilda. Ahora nos metemos en las imágenes, algunas ya reproducidas por supuesto en Diario de Totoras, lo que fue la inauguración de Aeromodelismo, lo que tiene que ver con el predio en el kilómetro 51 de nuestra ciudad. Estas hermosas imágenes captadas el fin de semana por la Cámara de Darío, con la presencia de autoridades, aeromodelistas de todo el país y público en general, quedó inaugurado oficialmente el predio de Aeromodelismo en el kilómetro 51 y medio de la Ruta 34, organizado por la agrupación totorense de Aeromodelismo, cuya pista llevará el nombre de Rubén Colmenia, destacadísima personalidad e impulsor de esta actividad en nuestra ciudad. La jornada del sábado 4 de agosto contó con la presencia del intendente Carnevali, del senador departamental Hugo Raceto, la colaboración de bomberos voluntarios de nuestra ciudad y aeromodelistas que llegaron desde Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Paraná, Cuelego de Chup, Pergamino, Peñada de Gómez, Galvez, El Trebo, Santa Teresa, Casilda, Las Rosas, Esperanza, San Nicolás, Zavaya, Veneno Tuerto, Agustín, Salas Parejas y Camilo Aldao, de todos esos lugares, llegaron aeromodelistas para lo que fue la inauguración de la pista de Aeromodelismo en el kilómetro 51 y medio de nuestra ciudad, a la vera de la 34, está allí situado este hermoso predio de Aeromodelismo inaugurado el pasado fin de semana. ¡Cuele! ¡ heartbeat! ¡Han Setúdo! ¡Achant forziva! ¡Han Setúdo! ¡Han Setúdo! Llegamos al final de esta edición de Galería Deportiva en este viernes, un programa que hemos tenido de todo, realmente muy completo con todo lo acontecido del fin de semana, con notas realmente muy interesantes, con muchos deportistas que se han destacado a nivel local, regional y por supuesto nacional, es muy importante que ello ocurra y con todo el gusto y placer lo hemos mostrado una vez más en esta edición de viernes en nuestro canal y como siempre, nos vamos con la agenda deportiva del fin de semana, esto es lo que sucederá a partir de hoy, mañana sábado y también el domingo, toda esta actividad habrá en nuestra ciudad con la voz de Darío Taguil, nos vamos, buen fin de semana a todos que lo disfruten, la pasen realmente muy bien volveremos a estar juntos por supuesto la semana que viene, que la pasen bien, gracias Muy bien, repasamos la completa agenda deportiva del fin de semana, arranca el viernes 10 de agosto, básquet, primera división novena fecha, segunda fase de la caliadense en la zona A, hoy media de la noche en el gimnasio céntrico Unión recibe esportivo Rivadavia y Totora Juniors viaja a Las Rosas a jugar con alma fuerte el sábado 11 de agosto, patín, primer torneo zonal, categoría iniciales, quinta, cuarta y tercera C, defensores de Centeno ocho y media de la mañana con presencia de Unión, Mami Tenis torneo de dobles en Fischerton, Funes Roldán y Jockey Club de Rosario nueve de la mañana con jugadoras totorenses, allí van a estar Anaí Canalis y Belkis, frontera en categoría C, Viviana Cardoni Analia Gentiletti de Las Rosas en categoría B mini volei, cuarto encuentro de la caniadense en Unión de los Cardos, once de la mañana con presencia de Totora Juniors volei femenino, categoría sub-13 decimosegunda fecha de la rosarina de volei, diez de la mañana Sport Men Unidos recibe a Unión volei masculino, decimocuarta fecha de la asociación de volei de Rosario diez de la mañana, Unión recibe a Sonder en categorías sub-17 y sub-19 volei tira femenina, decimocuarta fecha de la asociación de volei de Rosario, catorce horas Unión recibe a Velocidad y Resistencia de Rosario en categorías sub-15 de la asociación de la asociación de la caniadense de la asociación de la caniadense una y media de la tarde, Campocasini, gladiadores deportivo las parejas invasores argentino las parejas leones libre italiano fútbol senior, tercera fecha de clausura de Afar en Baigorrea el acuerdo con Piano Piano a la una y media de la tarde vamos al domingo 12 de agosto Pochas, torneo de tríos cinco puntos en Timbuense de Timbués, ocho de la mañana con tríos de Unión y de Juniors Maxi Volley el domingo 12 de agosto segundo torneo femenino el alumno y de Gradero Baigorrea nueve de la mañana con presencia de Unión el domingo Atletismo, segunda corrida Club Esportivo Rivadavia de San Genaro de 5, 10 y 21 kilómetros arranca a las 10 de la mañana con presencia de Otorense como Mónica Almirón Evangelina Ezequiel Emiliano y Nelson Maidana Maximiliano Peralta Pablo Agustín Román Sergio Esquiabo y Mario Gómez Arreche el domingo fútbol femenino primera fecha torneo clausura de la liga independiente en Salto Grande se juega a las 11 de la mañana con participación de invasoras de Otorense el domingo 12 de agosto boque y femenino sobre césped décima fecha tercera de las revanchas 11 de la mañana en la Villa Deportiva se juega el clásico Juniors Unión en categorías escuelitas sub 10, sub 12 sub 14 y primera división fútbol mayor cuarta fecha clausura el domingo primera y cuarta división dos de la tarde Belgrano de Cerovino recibe a Unión libre Doctora Juniors el domingo 12 de agosto rugby primera división novena fecha cuarta de las revanchas de la Unión Rosalina de Rugby zona desarrollo 3 y media de la tarde los búhos de Unión Rugby Club reciben a los pacuces de Colón Rugby de San Lorenzo esta fue la agenda deportiva nos encontramos dentro de 7 días